¿Qué es el derecho de los alimentos? Los alimentos, como su nombre lo indica, comprenden alimentos, comprenden vestido, comprenden educación, comprenden atención médica y en un poco o en una poca medida comprenden también lo que es diversión. Esto es esparcimiento a favor de los niños. Todos estos alimentos tienen dos características muy importantes. Deben de ser proporcionados por los papás y en la medida que los niños deban de recibirlos. Es decir, deben ser proporcionales y equitativos. ¿A partir de cuándo surge esa obligación de dar alimentos? Surge desde el momento en que nace el niño. ¿La mujer tiene derecho a recibir alimentos? Sí. Claro que tiene derecho a recibir alimentos en un caso de divorcio, siempre y cuando esta mujer se haya dedicado a las labores del hogar. Entonces tiene derecho de reclamar a su ex esposo que le dé alimentos. ¿En qué momento se expanden los derechos de la mujer, de la ex mujer de seguir recibiendo alimentos? En el momento en que vuelva a contraer nuptias. En ese momento el varón ya no tiene obligación de seguir dándole alimentos. Ojo, hay que ser muy puntual que esta obligación de recibir alimentos es única y exclusiva de la mujer. No. Recuerden bien que ahora vivimos con algo muy importante que es la igualdad de género. Esto es, ¿el hombre podría reclamar a la mujer recibir alimentos? Sí. Hay que ser hincapié. En el momento en que la mujer vuelva a contraer nupcias o adquiera una situación económica en la cual sea suficiente para que ella se mantenga por sí sola, el varón ya no está obligado a dar alimentos. La ley es muy clara que dice que la obligación de dar alimentos concluye cuando el menor de edad ya concluyó con sus estudios. Dentro de los lapsos del sistema educativo, ¿qué es la pensión? La pensión es lo que se va a obligar a pagar el deudor alimentario a favor del acreedor. Es decir, es el porcentaje respecto de su sueldo o bien es la cantidad de dinero que se va a obligar a dar semanalmente, mensualmente, conforme lo hayan establecido los cónyuges, los ex cónyuges o bien lo haya fijado una autoridad judicial. Muchos se van a preguntar, ¿cuál es el máximo que un juez me puede fijar de porcentaje de mi sueldo en un juicio de alimentos? La ley dice que como máximo puede fijar un 30% en los alimentos provisionales. Esto es, no puede exceder del 30%. Ojo, ¿estoy obligado a dar alimentos? Sí, pero también soy humano y tengo que sobrevivir, también tengo necesidades. Por lo tanto, una autoridad judicial no puede quitarme una cantidad tan grande que a mí me deje sin un modo de subsistir. Y algo que es hincapié, los hombres que dicen que a nadie los va a obligar a dar alimentos, ese es un gran error. Pueden llegar hasta pisar la cárcel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!